¡Hola, hola! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Miren esta receta tan fácil y qué ingredientes que podemos tener en casa. Aquí vamos a utilizar 150 gramos de harina, una harina pastelera, una harina 4-0, estoy utilizando yo. Vamos a utilizar 60 gramos de leche, acá la tenemos, 30 gramos de mantequilla derretida, 2 gramos de sal, 2 gramos de levadura, estoy utilizando una levadura seca, 1 gramo de bicarbonato de sodio que tenemos por acá, 35 gramos de cebolla de verdeo, picadita en cuadraditos bien chiquititos, 10 gramos de semillas de sésamo que tenemos por acá. Así que, ¡vamos a la preparación! Vamos a empezar poniendo los ingredientes, harina, bicarbonato, la levadura, la sal, todo junto, no pasa nada. Vamos a agregarle acá las semillas de sésamo, un huequito en el medio, agregamos la mantequilla derretida, y vamos a agregar la leche de a poco. Luego de tener la masa así, que ya lo tenemos hecho una masa sólida, vamos a agregar la cebolla de verdeo. Si no quieren agregar la cebolla de verdeo, pueden agregar perejil, cilantro, y vamos a entreverar con las manos bien limpias, vamos a entreverar. Ven que la cebolla de verdeo le da humedad además a la masa. Listo, ya tenemos la masa, y vamos a dejar que esta masa descanse. Vamos a taparla, tapamos con film, y vamos a dejar que descanse 30 minutos. Ahí, y volvemos. Bueno, dejamos pasar 30 minutos, así que ahora vamos a sacar la masa. Ahí tenemos la masa. Acá yo tengo un papel, la vamos a estirar en el medio de este papel. Papel manteca, ponemos acá, ponemos la masa, cerramos, y la vamos a estirar bien finita. Y vamos a empezar a estirarla hasta que quede bien finita la masa. Así. Y ahora vamos a empezar a cortar. Si ven que les quedó gruesa, la estiran a otro lado. Y ahí vamos a empezar a cortar las galletas. Yo tengo un cortador con forma, pero ustedes la cortan a su manera. Ven. Ahí. Después esta masa que sobra, de los restos de los costados, la pueden volver a estirar y vuelven a hacer galletas nuevamente. Ahí. Y lo que vamos a hacer luego de que están cortadas, la vamos a ir poniendo en una placa de horno, así, con papel manteca. Yo le pegué el papel manteca con un poquito de mantequilla por debajo, y las vamos a ir poniendo con mucho cuidado en esta placa de horno. Dejenme mostrarles que también se pueden hacer directamente sobre la mesa. Cortan. Este es el restito de masa que me sobró de los costados. Lo emparejamos. También perfectamente se puede hacer sobre la mesa. Yo lo saco así, lo despego así, y despegan muy, muy, muy fácil. Ven. Miren, acá ya tengo la bandeja. Vamos a calentar el horno a 160 grados y van a ir unos 15 minutos. Así que volvemos. Miren qué maravillas. Ya las saqué del horno. Ahora lo que voy a hacer es dejarlas enfriar. Las voy a poner en una bandejita y vamos a la presentación. Bueno amigos, miren, miren qué ricas galletas que hemos hecho. Y la verdad que a mí me encantan. Miren, y miren. Bien crocante, miren. Qué deliciosas galletas. Si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Regálame tu like, deja tu comentario que es muy importante para el canal. Comparte, comparte en las redes sociales que ayudas al canal y ayudas mucho a seguir subiendo contenido como este. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que cada uno de ustedes aporta al canal. Sin nada más que decirle amigos, vamos a degustar con mi hijita estas deliciosas galletitas o galletas de cebolla de verdeo. Y miren qué delicia. Así que nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Nos vemos amigos. Chau.